Para realmente ser un grande, tienes que estar con la gente y no por encima de ella Mi vida era normal hasta que descubrí YouTube, podía pasarme horas y más horas viendo lo que todos suben Quería ser como ellos, es difícil me imagino, comencé a trabajar sin importarme el destino Contaba con el apoyo de algunos de mis amigos, por desgracia me fallaron algunos por el camino Pero pese a quien le pesa, a veces la vida nos gusta, unos se rinden y otros luchan por aquello que les gusta Yo quiero ser YouTuber, poder llevar mi propio canal, tener familias de fans A mí nunca me dijeron cómo debo de empezar, tengo mil dudas que me surgen, no sé si hacer spam Yo sé que el tren pasa una vez, no dejes que este se te escape Que conseguir mi propia placa para mí era algo importante, representa mi trabajo en gran...